Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeralda Trabajo de rasanteo y apertura de vías realiza el municipio de Esmeraldas a través de respuesta inmediata en el barrio 12 de Mayo de la isla Luis Vargas Torres. Simón Colorado, presidente del sector, destaca el accionar del municipio. Desde hoy se iniciaron los trabajos en cuanto tiene que ver con la regeneración urbana, del resalteo y lastrado de las calles. En el lugar se proyecta la construcción del malecón al río, propuesta que ayudaría a las familias para emprender en la venta de comidas preparadas. Le hemos solicitado para que en la parte de la ría, lo que es la malecón, se construyan los restaurantes típicos para crear las fuentes de trabajo de nuestros medios. Exombone, dirigente del sector, reconoce la gestión municipal que ayuda al mejoramiento de las vías en una época que se anuncia la presencia del fenómeno El Niño. Frente a un problema que se nos avecina que es el fenómeno El Niño, esa es nuestra real preocupación para que se lastre, se rellenen las entrantes de agua que realmente están afectando a todo el sector 12 de mayo. Bones señala que los moradores se encuentran entusiasmados con la propuesta de empezar un negocio que les ayude a mejorar la economía de sus hogares. Bueno, realmente en esta administración hemos estado conversando y queremos realmente que este sector donde estamos en estos momentos sirva a futuro de un centro de recreación que no solamente la gente que vive en la ciudad de Esmeralda deba trasladarse a Atacame, a otros sectores, sino que también tenga un lugar cercano donde poder recrearse con sus familias. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.